Tienes una organización y apoya lo que la organización no está apoyando, usted se está yendo. El presidente del PRSC advierte la expulsión de miembros que no apoyen la alianza PRM-PRSC. Roberto Rosario le enmienda la plana al embajador de los Estados Unidos. Dice, no está al tanto de la realidad del padrón electoral. Miguel Vargas Maldonado se reuniría este fin de semana con el presidente Medina para hablar sobre la Liga Municipal Dominicana. Chofer de la Ruta 53 de los Ríos mata hombre que alegadamente se negó a desmontarse del vehículo. Por octava ocasión es reenviado el caso de los 14 imputados que supuestamente pertenecen a una red que se dedica al tráfico ilícito de personas. El ministro administrativo de la presidencia Gustavo Montalvo afirmó que el gobierno del presidente Danilo Medina ha sentado las bases para que en los próximos años la construcción de viviendas económicas sea una opción real. Siguen consolidándose grupos que apoyan un segundo mandato del presidente Danilo Medina. Conozcan la preocupación de los dominicanos y dominicanas de Nueva York en torno a la creación del instituto de los dominicanos y dominicanas index que según ellos solamente existe en papeles. Y en los deportes, toros y leones batallan por el segundo puesto en el todos contra todos y Francisco García regresa al baloncesto. Les contaremos con cuál equipo. Será este lunes cuando los comedores económicos del estado reiniciarán sus operaciones tras permanecer cerrados durante un mes. En los espectáculos, Charity nos habla de nuevos proyectos y cosas que están pasando en su vida. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hoy ya jueves 14 de enero del año 2016. Gracias por la sintonía a esta hora. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Iniciamos de inmediato con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien afirmó este jueves que el principal promotor de la construcción en los próximos años será la creación de viviendas a bajo costos que garanticen el acceso a una vivienda digna a las familias dominicanas. Nuestra compañera Yasmir Rodríguez nos amplía. Al dictar una conferencia en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, por motivo de su 53 aniversario, Gustavo Montalvo dijo que el gobierno del presidente Danilo Medina ha sentado las bases para que la creación de viviendas económicas sea una realidad. Montalvo indicó que muestra de ello es que en la actualidad unas 63 empresas privadas desarrollan proyectos con este tipo de viviendas para el beneficio de miles de familias. Cuando estos proyectos estén finalizados, tendremos en el mercado una afecta habitacional de 62.781 viviendas. Esto supone más del 50% del total de viviendas construidas en los últimos 50 años. El funcionario reveló además que se están identificando los terrenos disponibles en las diferentes provincias del país para la construcción de proyectos que permitan reducir el déficit habitacional. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Y por su lado, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, Francisco Mosquea, afirmó este jueves que en los últimos años se han desarrollado importantes proyectos de construcción de viviendas, las que se han realimentado con las disposiciones e iniciativas del presidente Danilo Medina. Mosquea dijo que el déficit habitacional que ronda los 900.000 ha sido tema de preocupación para el presidente Danilo Medina. Esta iniciativa, unida a la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, asegura una revolución en la construcción de casas de bajos costos que viabilizará que los sectores de menor poder adquisitivo obtengan mejores facilidades para adquirir con financiamiento blando un techo propio para elevar el nivel de vida y dignificar la humanidad. El profesional de la construcción aseguró que el CODIA seguirá respaldando las iniciativas públicas y privadas encaminadas a lograr que el país salga del subdesarrollo. Y en otro orden, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano Federico Antun Valle sentenció a los miembros de esa organización que no apoyen las decisiones de la directiva que dice que ellos deben irse. Y como nos informa José Armando Polanco, este en respuesta a un grupo de dirigentes que decidió apoyar a Danilo Medina. El presidente de los reformistas fue esquivo al responder, pero le dejó en claro al grupo de los 24 que apoyan a Danilo Medina las consecuencias que habrá. Usted pertenece a una organización y apoya lo que la organización no está apoyando, usted se está yendo. Nadie lo está excluyendo. Por otro lado, Antun Valle dijo que no disputarán la dirección de la Liga Municipal Dominicana, cuyo secretario general, Johnny Jones, fue uno de los que rechazó el pacto con el PRM. El día que yo no estoy de acuerdo en pertenecer a una organización o apoyar lo que una organización por decisión mayoritaria decida, yo o me pliego o me voy, lo digno es usted irse. El presidente del Partido Colorado visitó este jueves la Junta Central Electoral para conocer en detalles cómo avanza el proceso comicial. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Y en torno a este mismo tema, el dirigente y miembro del directorio presidencial del PRSC Modesto Guzmán respondió al calificativo que utilizó el diputado Pedro Botello al referirse al grupo de dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano que pasó a apoyar al presidente del Partido Oficialista Danilo Medina. El director del Instituto Postal Dominicano consideró que esos miembros que están criticando deben brindar su apoyo al presidente Danilo Medina. Ellos hay una parte que tiene un criterio, otros tenemos otro. Ellos quieren una cosa y nosotros queremos otra, que es la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, que entendemos que es la alianza más coherente y la alianza más sensata. El funcionario habló durante un acto donde fue reconocido por el Frente de Veteranos Constitucionalistas en la Plaza Peña Gómez del sector de Gualet. Bien, y el grupo Rica celebró su 50 aniversario con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. Nuestra compañera Alicia Torres con los detalles. En esta misa de acción de gracias estuvieron todos los componentes de la familia Brache. Además, los acompañaron varias personalidades, entre ellas el presidente del grupo Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. El presidente de Leches Rica, Julio Brache, agradeció a Dios las bendiciones que ha recibido la empresa y a quienes le han colaborado durante estas cinco décadas. De su lado, Carmen Brache leyó una de las palabras de la Santa Escritura. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Él te perdona todos tus delitos y te cura de tus enfermedades. El grupo Rica se ha destacado en el mercado alimenticio nacional e internacional por la elaboración de productos derivados de lácteos y cítricos. Alicia Torres, Noticias Telemicro. En el plano internacional, el viaje hasta aquí no ha sido fácil, pero lo más duro lo encontramos aquí. Recordó uno de los viajeros, el camionero Rubén Schill, de 38 años, en referencia a la decisión de Nicaragua de impedirles a los cubanos su entrada a su territorio. Schill espera llegar cuanto antes a Miami, donde tiene la familia, para conseguir empleo como camionero y poder llevar entonces a su esposa y sus dos hijos, quienes se quedaron en Guanajay, Cuba. Jordani Casanova, por su lado de 33 años, está igual de emocionado, propietario de un negocio de bebidas a base de hierbas naturales en Puerto Padre, este de la isla caribeña. Emprendió el viaje migratorio junto a su esposa, Lesleni Fernández. Y Joaquín El Chapo Guzmán fue operado para colocarle un implante en los testículos, dijeron a Grupo Reforma Fuentes cercanas a la investigación sobre su captura. El implante mejora la circulación sanguínea y es recomendado a pacientes con disfusión eréctil, un mal que, de acuerdo con las fuentes consultadas, padece el líder del cartel de Sinaloa. Según la información, la cirugía fue realizada entre septiembre y octubre del año pasado, tras fugarse del penal del Altiplano el 11 de julio. Entérese al regreso. El regreso fiscal critica casos de corrupción en el país y apresan a asesinos de la maestra en Villamella.